¿Cómo están? El placer de saludarlos. La información deportiva de lo que va a suceder el fin de semana. Un fin de semana de deportes con mucha actividad. La definición de Lía Cañadense de fútbol va a estar jugando en cancha de Correa Sport y en cancha argentino adeo en la definición. Anoche ya hubo un clasificado a semifinales que fue Carcarañá que con un doblete de Cerdán le ganó de visitante 2 a 0 a William Kemmys. Habían empatado 0 a 0 en la ida y clasificó a semifinales. Un Carcarañá que espera por el ganador de mañana de Defensores Almafuerte. Partido que va mañana a las 5 de la tarde en cancha de Defensores. En el partido de ida empataron 0 a 0. El que gane va a estar jugando frente a Carcarañá en semis. Por otro lado, recordamos que va a estar jugando Sport haciendo las veces de local en cancha de Correa. Esto va a ser el domingo a las 4 y media de la tarde ante Montes de Oca. Recordemos que en el partido de ida Sport ganó 1 a 0. Si bien hay una protesta de Montes de Oca sobre ese partido, protesta que Sport incluyó mal a algunos jugadores por un tema de transferencia que ha hecho Sport con algunos jugadores por el regional amateur. Este fallo todavía el tribunal no lo ha sacado. Estamos esperando por novedades. Si surgen novedades vamos a estar ampliando el informe de quedar todo como está. Si el fallo sale favorable a Sport no vamos a hacer aclaraciones porque el resultado queda 1 a 0 favorable a Sport. Así que estamos esperando por eso. La revancha es el domingo. Cancha de Correa 4 y media de la tarde. Sport frente a Montes de Oca. Un empate lo clasifica Sport. Otra victoria por supuesto. Si Montes de Oca gana por un gol hay penales. Si Montes de Oca gana por más de un gol pasa Montes de Oca semifinales. El otro duelo tiene que ver con argentino Adeo. Recordemos que en el partido de ida empataron 1 a 1 la revancha en cancha argentino en el estadio Patagon Dancieri. Un argentino que vale hacer hincapié en que empataron 1 a 1 y juega de local. Adeo va de visitante con la aspiración de que un empate lleva la serie a penales entre la Celeste y el portaaviones. Mientras que el que gane se mete en semis. Un gran partido promesa de gran partido argentino Adeo. Recordemos que el que gane se va a meter en lo que es el duelo de semifinales de liga cañadense fútbol y puede haber clásico entre Sport y Adeo en la liga. Esta noche se juegan los partidos de cuarta división. Recordemos el esportivo William Kemmis. En la ida ganó esportivo 3 a 1. Además jugarán campaña Carcarañá. En la ida ganó Carcarañá 5 a 2. Van a estar jugando defensores argentinos. En Amstron en la ida ganó argentino 3 a 1. Y engañada juega Sport frente al elenco de San Jerónimo. Recordemos que en la ida empataron 1 a 1. El partido va en cancha de América a las 20 a 30 horas. También en el fin de semana hay lo que tiene que ver con básquet. Fecha del pre-federal. Se destaca el duelo de Adeo enfrentando por supuesto al club ciudad de Venado Tuerto. Y Sport que va a estar jugando en las parejas con esportivo. El duelo de esportivo y esport es para definir quién gana la zona del pre-federal. Un duelo muy interesante que tendremos también durante el fin de semana. Así que no se pierdan las diferentes actividades que tendremos durante el fin de semana. Mucho en deporte. Hay fecha de menores, del básquet, del fútbol. Mucho en la definición. El básquetbol local. Buscando los clasificados a semifinales. Hay un montón de cuestiones para compartir que iremos por supuesto ampliando el lunes con todo lo que ha dejado el acontecer deportivo que ha sido mucho en el fin de semana. El último de octubre que tendrá mucha mucho deporte y mucha definición.